Rita Stone un cuento de Conchi Benitez Guzmán tenía el pelo muy salvaje la boca muy roja y la risa muy fácil todo era excesivo en ella se llamaba Rita Rita Stone la primera vez que Raquel la vio fue en los acantilados bailando como una loca con su collar de piedras siempre lo llevaba colgado siempre con Rita Stone todo era siempre o nunca los términos medios no se hicieron para ella reía a carcajadas corría como una gacela y bailaba bajo la lluvia se alimentaba de plátanos mandarinas y cualquier otra fruta que encontrara y siempre, siempre el collar de piedras era más fácil imaginarla desnuda que sin el collar está loca de remate pensó Raquel la primera vez que la vio brincando en lo alto de una peña y luego se arrepintió y se sintió mal por juzgarla tan a la ligera está como una cabra se dijo a sí misma cuando la vio bajar corriendo por la calle empedrada con la falda de colores ondeando como una bandera decididamente está fatal concluyó al observarla hacer equilibrios sobre un muro de piedra medio derruido pasó un tiempo y se olvidó de ella la vida era insípida y monótona para Raquel apenas ocupada en sus cuatro cacharros viejos del bazar y por las noches en su cama blanca y enorme soñaba con días llenos de aventuras y sabores nuevos pero nunca llegaban estaba sentada a la sombra del alero cuando llegó Rita pelo salvaje boca rojísima risa fácil hola saludó con entusiasmo el collar de piedras brillando sobre su pecho hola ¿necesitas algo? un poco de compañía solamente y se sentó a la sombra junto a Raquel durante unos minutos ninguna de las dos dijo nada se oían a lo lejos la vocecilla de un bebé llorón los ladridos de un perro y el rumor del mar Rita sonreía con su boca escarlata los dientes muy blancos el llanto cesó amainaron los ladridos el mar continuaba con su arrullo eterno y tranquilizador Raquel suspiró me llamo Rita Stone lo sé alguien me lo dijo no recuerdo quién yo soy Raquel Bletschen sí sé todo lo de la isla es por mis poderes ¿sabes? tengo superpoderes ya veo ya no estaba equivocada después de todo está loca de atar espero que no sea agresiva o tendré que romperle un botijo en la cabeza no te preocupes no soy peligrosa y tampoco estoy loca o al menos eso creo vaya ¿tienes el superpoder de leer el pensamiento? preguntó Raquel más sorprendida que avergonzada claro que no es que tienes una cara muy expresiva leer el pensamiento eso es imposible entonces ¿qué es lo que haces? ¿vuelas o algo así? Rita se echó a reír y su risa sonaba como un millón de piedrecillas deslizándose por una pendiente tampoco es solo que puedo conseguir todo lo que me propongo ¿como hacerte invisible? ¿comer toneladas de pasteles sin engordar? Rita reía sin parar y su risa resultaba muy contagiosa y la hacía parecer muy joven casi una niña cosas importantes como vivir bueno no hace falta superpoderes para eso yo también estoy viva y no es algo tan extraordinario ¿eso crees? y la miró de un modo perturbador o al menos Raquel se sintió perturbada aquella mujer del pelo salvaje y la boca roja tenía razón vivir es algo extraordinario después de aquello llegaron a hacerse amigas y Rita le contó su historia nací en un lugar llamado entre piedras en la falda de una montaña de roca negra no sé qué ocurrió en mi nacimiento pero uno de mis pulmones no se llenó de aire como debía se quedó arrugado y vacío como una bolsa de papel negándose a trabajar los médicos advirtieron a mi madre de la gravedad del problema y ella estaba tan asustada que no podía más que acariciarme y llorar así que mi abuela reunió a las mujeres del pueblo y las trajo para que rezaran por mí recuerdo con total claridad las voces suaves y monocordes acompasadas en una salmodia que sonaba en mis oídos como una canción de cuna de tiempos inmemoriales cerré los ojos y me dejé arrullar por aquellas palabras que no comprendía lentas monótonas tranquilizadoras mi respiración se hacía cada vez más y más lenta todo mi cuerpo se iba relajando y me sentía caer en un sueño negro y balsámico noté que algo se movía sobre mí y trabajosamente abrí los ojos las piedras se mecían con graciosos y lentos movimientos delante de mi cara y de inmediato sentí la necesidad de tocarlas alcé las manos y traté de agarrar el collar pero mi abuela se echó un poco atrás apartándolo de mi alcance vamos dijo sonriendo ven a cogerlo si consigues alcanzarlo te lo daré nuevamente intenté agarrarlo y ella se retiró un poco más me enfadé me enfadé mucho tal y como ella pretendía y grité con fuerza durante varios minutos chillé furiosa agitando las manos mientras mi pulmón perezoso se llenaba más y más cuando estuvo inflado como un globo me quedé sin aliento y la miré fijamente nunca en mi vida he vuelto a ver una sonrisa como la de mi abuela en aquel momento tan orgullosa y tan llena de paz sin dejar de mirarme se sacó el collar lentamente y me lo dio nunca me he separado de él cuando los médicos comprobaron que mi pulmón funcionaba perfectamente explicaron a mi madre que se debía un milagro y por ese motivo llevo el nombre de la santa de aquel día Santa Rita pero yo sé que no fue un milagro mi abuela solía decirme que el milagro lo había obrado el collar porque las piedras tienen poder la gente cree que por eso no me quito nunca el collar porque alberga poderes mágicos y misteriosos pero se equivocan no me lo quito nunca porque me hace sentirme muy cerca de mi abuela que lo llevó colgado durante años fue ella la que me salvó porque el poder estaba dentro de ella igual que ahora está dentro de mí lo siento más fuerte cada día a mí me gusta llamarlo mi superpoder y en realidad no es otra cosa que mi voluntad no es otra cosa